Desde esta semana y durante cada martes y miércoles en el Centro de Eventos Pedregoso en Pérez Celedón, se llevará a cabo una feria del agricultor en horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. En este lugar se tiene variedad de productos para toda la población. Además es un espacio para que emprendedores tengan en venta sus artículos. Mi emprendimiento, bueno, son varios. Ahorita estoy con el adobol y gourmet, muy rico, es demasiado rico, ¿verdad? Yo también voy a hacer alfajores, varias cositas de repostería y estoy muy contenta porque es una oportunidad para todos nosotros, aquí los del pueblo y también la gente que viene de otros lados para que venga a ayudarnos en nuestro emprendimiento. De Barrio Boston y Ceviches Tropicales de Adri, una diferente variedad de ceviches y chileras. Hace de todo un poco y busca siempre promocionar los productos. Sí, la verdad que sí, 46 tipos de ceviches, ¿verdad? Entre verduras y frutas y además de chileras también, algo diferente y saludable. Bueno, de momento como estamos iniciando, ¿verdad? Esta feria tenemos algunos productos como la piña, la zondía, se puede ver ahí, naranjita, papaya y ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Como se está iniciando, nada más que estamos invitando al público que nos visite, ¿verdad? Hay más espacios y aquí es una zona donde se produce de todo, ¿verdad? Desde ganado, piña, sandía, pues aunque yo no soy nativa de aquí, pero me ha encantado esta zona y esperamos que todos colaboren con el apoyo, ¿verdad? Que nos den y... Nosotros estamos encargados en Perceledón en producir, distribuir y vender al público en general productos 100% libres de pesticidas y con prácticas orgánicas. ¿Y vienen a esta feria? Estamos ubicados en Cajón y estamos empezando los martes y miércoles en la feria de Pedregoso. Mi emprendimiento es panadería, herpastería y pastelería. Bueno, ¿y qué le parece estar formando parte de esta feria? Uy, muy emocionada, muy linda porque es una oportunidad que le dan a uno para surgir como pequeño emprendedor y muy contenta, muy emocionada. Tenemos un poquito de todo, todo hecho a nosotros, todo es artesanal. Mi trabajo aquí es con las velas, aquí van a encontrar todo tipo de vela, aparte de eso que lo confeccionamos nosotros mismos y es una gran oportunidad para todos los emprendedores que podamos poder vender lo que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Que nosotros mismos producimos. Tenemos también los comederos de los perritos, que son los más mimados de la casa. Ahí estamos, gracias a Dios, para servirles. O sea, me interesa porque son productos naturales, artesanales y trabajo con sal marina, vinagre de manzana y son productos que yo los cultivo y son naturales totalmente. Sí, algo muy importante, yo digo, incentivar lo que producimos muchos emprendedores del cantón, de los distritos aledaños, hay algo importante para que la gente conozca la variedad de productos que pueden tener a mano, ¿verdad?, para sus diversas actividades. Muy contento, me imagino que es una forma de dar a conocerse. Exactamente, algo muy, tal vez diga, mira, hoy, mira, esa muchacha hace pan, la conozco y no sabía que tenía ese dom. Entonces, algo muy importante para que la gente sí, le conozca a uno el producto. Nosotros venimos de Villanueva, somos un emprendimiento familiar, se llama Salsas Artesanales Explosión de Sabor, así nos pueden encontrar en Instagram. Y de ahí nos parece muy bien porque vamos a conocer ese emprendimiento, que son salsas, y nos pueden escribir ahí y encontrarnos. De esta manera la población cuente con un espacio más cerca. Es crear actividades para la comunidad, traer actividades que no se ven en Pérez de León y una de las que ocupaba la comunidad era la Feria del Agricultor. Ya tenemos Feria del Agricultor y estamos ayudando a los emprendedores, que es una de las cosas que quisimos meter y unir. Y entonces estamos ayudando también al Colegio de Pedregoso, que ellos tienen un programa para emprendedores y los estamos apoyando. No se les cobra, que puedan aprender a pulsearla, como lo que es el comercio. Y ellos están presentes, entonces es bonito ver que la comunidad se está integrando, que todos los comentarios de los vecinos cuando vienen dicen, ¡ay, qué dicha, por dicha ya tenemos la Feria! Eso es bonito, no solamente como tenían este lugar que era solo para unas fiestas al año. Así que todos los martes y miércoles hay Feria en Pedregoso. Gracias. 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 Gracias.